En esta historia veremos a un men que se sacrificó para salvar la vida de una joven estudiante, renaciendo en otro mundo con muy peculiares compañeras. Así que métele la intro. Comenzamos con Kazuma, quien siempre para en su casa, pero esta vez por fin va a salir para comprar un juego exclusivo. De regreso ve a una chica, que va a ser atropellada por un camión, sacrificándose para que ella pueda vivir. El prota es recibido por la diosa Aqua, confirmando que ha muerto. Ah, pero ella revela que nunca hubo un camión, sino que fue un tractor, y además de que el prota no fue atropellado, sino que murió del susto, cagándose de risa. Ella le da dos opciones, la primera ir al cielo donde todo es recontra aburrido, y la segunda empezar desde cero en otro mundo, donde deberá destruir al rey demonio. Kazuma elige ir al otro mundo, teniendo que escoger una habilidad. Ah, pero como la diosa se ha estado burlando todo este tiempo, él escoge para que la acompañe. Si llamarse a una diosa contigo debe estar prohibido, debe ser ilegal. Tendrás que usar tus poderes de diosa para facilitarme la vida. Por lo que si derrotan al rey demonio, Aqua regresará y el prota podrá tener un deseo. En este mundo obviamente pueden usar magia, por lo que van a inscribirse en el gremio de aventureros, pero no tienen dinero. Aqua al ser una diosa pide unas monedas, pero resulta que en este mundo le riden culto a otra diosa. El anciano le da igual unas monedas como caridad. Con los dos ya inscritos se revela que el gran poder del prota es tener harta suerte. Algo que supuestamente no sirve para los aventureros. En cambio la diosa tiene el poder de curación. Los dos pasan las siguientes semanas trabajando y bebiendo por las noches. Es que me dio un sed. Olvidándose de que realmente tienen que ir de aventuras para derrotar al rey demonio. Aqua le dice quédate tranquilo, derrotaremos a las ranas gigantes recontra Izzy ya que soy una diosa. Resulta que ella es recontra inútil por lo que hace en una publicación para formar un grupo. Siendo la única que se presenta a Megumin, una maga capaz de realizar un poderoso ataque. Pero después se queda tiesa y el único ataque que sabe es ese. Teniendo ahora a dos inútiles en su grupo. Aunque todo parece perdido, parece una paladín llamada Darkness. ¿Quién será su escudo? Al día siguiente una de sus amigas le enseña la habilidad de robar. El prota lo pone a prueba y lo que consigue es... ¡Me gané la lotería! En eso se da el aviso de que un ejército de monstruos se acerca a la ciudad. Pero solo era Rempollos que tienen que capturar para la cena. En eso Darkness revela su verdadera forma. Ella es recontra masoquista. Con su nuevo grupo ya establecido, tienen un gran problema de dinero. Pero resulta que la casa ha disminuido. Debido a que uno de los generales del rey demonio se ha mudado cerca. Sin nada que hacer, el prota acompaña a la maga a practicar su ataque durante días a un castillo supuestamente abandonado. Resulta que en ese castillo vivía el general del rey demonio por lo que lanza una maldición de muerte sobre Megumin. Pero la paladín se interpone. El general se retira diciendo que la paladín morirá en una semana. Pero en eso, en un 2x3 la diosa le quita la maldición. El grupo teniendo aún la necesidad de ganar dinero, Aqua acepta la misión de purificar un lago. A ella le ponen dentro de una jaula donde los caimanes intentan comérsela mientras purifica el agua. Después de 7 horas queda recontra traumada pidiendo que la lleven a la ciudad totalmente enjaulada. En otro lado vemos a otro men que Aqua trajo hace un tiempo. Él se convirtió en héroe y además posee una espada maldita. En la ciudad ve a su diosa enjaulada por lo que reta al prota a un duelo e increíblemente Kazuma gana robándole su espada. Al día siguiente el rey le dice, oh por favor devuélveme mi espada. Pero el prota la había vendido. En eso otra alerta de emergencia aparece. Es el general, quien dice que Megumin a escondidas ha seguido atacando su castillo. Y se entera de que la paladín no murió, emputándose. Convocando así a un ejército de zombies, persiguiendo a la diosa ya que buscan la salvación divina. Con una explosión y la inundación provocada por la diosa, juegan fútbol con la cabeza del demonio. Y finalmente derrotando al general. Todos los del grupo se huelen millonarios por derrotarlo. Pero al toque se quedan sin nada ya que tienen que pagar por los daños de la inundación y encima siguen endeudados. Al seguir necesitando dinero, aceptan una misión de matar espíritus de la nieve. Y todo parece que por fin va bien. Pero aparece un poderoso samurái. Y solo tienen que hacerle reverencia. Pero Kazuma se olvidó de dejar su arma siendo asesinado. Él regresa al más allá siendo recibido esta vez por la diosa Eris. Donde por fin va a renacer en una familia de millonarios. Pero la pinche Aqua con su poder lo revive. Al día siguiente visitan una tienda de magia en busca de trabajo. Donde se descubre que la dueña llamada Whis es una de las generales del rey demonio. Por lo que Aqua le quiere poner fin. No, espera por favor, Dios Aqua. Ah, pero en realidad es recontra buena. Por lo que Kazuma la deja vivir. Acá aprende a robar energía de los demás. Y como necesitan dinero, aceptan ir a exorcizar los espíritus de una mansión. Que sería easy, pero como siempre, terminan siendo perseguidos por muñecas poseídas. Con otra ambición cumplida que no se sabe cómo la terminan. El prota sigue preocupado ya que de esta manera no podrán pagar rápido su deuda. Caminando encuentra una tienda de sucubos. Donde a cambio de un poco de su jugo podrá tener cualquier fantasía en su sueño. Él obviamente llena el formulario y se va a tomarse un baño quedándose dormido. De pronto entra Darkness y le hace hacer de todo pensando que es la sucubo. Ah, pero en realidad Aqua había capturado a la sucubo revelando que nada fue un sueño. Y todo lo que le hizo a Darkness fue real. Al día siguiente el prota se hace el ocaso diciendo que no recuerda nada. Pero la real masoquista de masoquistas le dice. Pero no estuvo tan mal. En eso aparece una fortaleza móvil conocida como el destructor. Pero Kazuma quien es de otro mundo se da cuenta de que es un simple robot. Por lo que hace que la diosa lo inmovilice. Mientras la loca de las explosiones y la del cuerpazo hacen los reales ataques. Todo parece que por fin, por fin ha salido algo bien. Pero esta máquina empieza su autodestrucción. Al ver que destruirá toda la ciudad. El grupo entra dentro de la máquina descubriendo que fue construida por un humano. Pero se salió de control destruyendo todo a su paso. El grupo encuentra la bomba. Por lo que Whis la transportará a otro lugar. Pero ya no tiene suficiente energía. Por lo que le pide al prota un poquito. ¿Me dejarías succionarte? Con gusto. Con la bomba enviada a un lugar desconocido. Por fin el grupo ha hecho algo bien. O eso esperábamos. Porque cuando regresan a la ciudad. Para ser reconocidos como grandes héroes. Los arrestan. Ya que la bomba terminó destruyendo la mansión de un noble. Y fin de la primera temporada.